En el espacio de oradores de la última sesión extraordinaria, la diputada Lisa Costa extendió sus felicitaciones a la Federación Paranaense de Fútbol de Salón. Mencionó que como alto paranaense se siente muy dichosa por el título número 10 que obtuvo el equipo después de una década de la última conquista. En otro sentido, querido presidente, como alto paranaense estoy muy contenta. Quiero comentar que estamos de fiesta en Ciudad del Este. Quiero extender mis felicitaciones a la Federación Paranaense de Fútbol de Salón por el título nacional número 10 obtenido el pasado 20 de abril en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón 2024, llevado a cabo en el departamento de Caguazú. Por otra parte, y como síntesis para el acontecimiento, cabe resaltar que el 53 Campeonato Nacional de Fútbol de Salón en el departamento de Caguazú 2024 fue un homenaje a los campeones mundiales del 2023, el cual marcó una celebración significativa en el calendario deportivo paraguayo. Evento organizado por la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, el mismo reunió equipos de todo el país en un tributo a los campeones del mundial del 2023. Los equipos clasificados a nivel país fueron a Mambay, Ayolas, Cacupé, Caguazú, Carmen del Paraná, Concepción, Coronel Martínez, Coronel Oviedo, Encarnación, Itacurubí de la Cordillera, José Falcón, Paranaense, Pastoreo, Presidente Franco, Repatriación, San Juan de Pomuceno, San Pedro, Villa Halles, Villeta y Ipacaray. Se desarrolló en varias fases y ya finalmente el sábado 20 de abril los emparejamientos fueron Presidente Franco versus Paranaense y Caguazú versus Ipacaray. Y finalmente, luego de un arduo partido, Paranaense logró coronarse Campeón del Nacional de Fútbol de Salón 2024, obteniendo su décima corona, después de una década de la última conquista en el año 2014. Muy, muy contenta, muy orgullosa de todos, en especial mi saludo y respeto al equipo de Presidente Franco, que se quedó en el segundo lugar y Paranaense que pudo llevar la mejor parte de la victoria. Y es por eso que quiero extender mis felicitaciones a todos los jugadores, al cuerpo técnico de Paranaense por tan reñida victoria. El Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Caguazú 2024 fue un homenaje a los campeones mundiales del 2023.